Capital Messi Lo rico que tú me gemías Ahora siempre que te llamo estás dormía Ya ni me contestaba y vi yo todo el día, sí Besando como los locos Casi no es tu cuerpo, más ninguno toco Lo de nosotros fue fuera de lo normal Tú dime si me equivoco Y yo quisiera volver Pero es que hice tan poco No me conviene tan poco Prefiero morir con el corazón roto Pensando como los locos Casi no es tu cuerpo, más ninguno toco Lo de nosotros fue fuera de lo normal Tú dime si me equivoco Y yo quisiera volver Pero es que hice tan poco No me conviene tan poco Prefiero morir con el corazón roto La presión Baby, paga el entierro Si no es el culo tuyo, no lo quiero Qué puñetas hago ahora los 14 de febrero Me tienes depresivo que hacer ver hoy La mente alcohólica Muña exótica Diciste que es un only fan y estás erótica De noche con una migraña crónica Tú me llamas y llego rápido a los sonis Chamo de afán y pero el corazón en ti Veo tu foto y siempre te ves tempting Si, te hiciste el cuerpo y ahora te ves racing Que aprendiste inglés, pues bebé, te ves amazing ¿Cuándo me vas a contestar? Baby, si me cogen preso algún día Aunque sea, mandame una postal Contéstame los boys Te dedico una canción de Prince Roy Check el celular Tú a mí no me quieres ser el puto final Yo puse paleto y pero no es pa' manipular Y sé que una puñeta te tiene que importar Pero pensando a lo loco, que si no es tu cuerpo Más ninguno toco Más ninguno toco Lo de nosotros fue fuera de lo normal Tú dime si me equivoco Y yo quisiera volver Pero quise tampoco No me conviene tampoco Prefiero morir con el corazón roto Siempre pienso en ti cuando Rory prenumbró Recuerdo tus cositos mojados en mi balcón Mi instinto me decía que tú eras un error De todas mis decisiones tú fuiste la peor Canta pero no me conviene Habla tensa mierda en las redes Pero tú y tú no ya saben que yo soy el nene Yo sé que no es lo mismo cuando te vienes Este bichi ya está a perder, no la tiene Yo sé que tú me extrañas y yo te extraño aunque no hablamos Todo el mundo te habla mierda pero yo vuelviste ganas Todas tus amigas te dicen que soy un diablo Pero tú me conocés soys más puro que un kilo de pa'lo Upload Estás viendo nuestra foto Y pensando como los locos Ya me reviste every three rotos Brrrrrf fricky Rompime una piquí Por la mitad vete conmigo me die me die Baby no siga jugando conmigo Que te la meto como ocurre en Golden State City Peñando como los locos Que si no es tu cuerpo, más ninguno toco Lo de nosotros fue fuera de lo normal Tú dime si me equivoco Y yo quisiera volver Pero es que hice tan poco No me conviene tan poco Prefiero morir con el corazón roto Mi vida se inunda y me monto en el yesco Hasta los papelones, baby, te lo agradezco Esto es depresión, eso es que me lo merezco Porque siempre estoy pidiendo mucho más de loco fresco Pero sin ti me enamoré de la vida Lo que sube siempre baja Y si le bajo, ríete de mi caída Me dicen que te han visto con las nuevas amigas Más felias, haciendo fila que mentira Y me agravo de pendejo sin birrete y sin la toga A lo mejor siempre fuiste la cabrilla o la soga En droga se nos caen, lo vuelvo como la soga Ese culo se me antoja, pero no ando en paradoja Mami, corazón roto, cámbialo por otro Y la to' amiguita que no le quede mi foto Baby, si antes no es pelo, no es barro Así que estoy de boto Y con algún toto más rico al golpe, boto Ya pasó, tu tiempo ya pasó Pues pa'l carajo, si pa' ti esto no vale na' Tú me quieres ver rogar y eso nunca va a pasar Pensando como los locos, casi no es tu cuerpo Más ninguno toco Lo de nosotras fue fuera de lo normal Tú dime si me equivoco Y yo quisiera volver Pero es que hice tan poco No me conviene tan poco Prefiero morir con el corazón roto Yo creo que caímo en la rutina La frialdad no congeló los sentimientos Y si te sientes sola, yo estoy solo también Si tienes roto el cora, yo estoy roto también Y tú lo llamas orgullo, pero baby, eso es amor propio Tú estás diciendo que yo tengo gatas demás Y a ninguna le copio Si no parchábamos a la jefe Cuando no tenía nada ni jefe Si otra te habla mierda no te dejé Yo todos los días te encantaba Y hasta te mostraba mi jefe Pero no nos vemos hace meses Yo quisiera volver, pero eso no nos conviene Yo que soñaba contigo viendo crecer los nenes Mi corazón quiere llamarte y mi mente me detiene Hasta la gente se burla y me ve como un meme Pero pensando a lo loco, que si no es tu cuerpo Más ninguno toco Más ninguno toco Lo de nosotros fue fuera de lo normal Tú dime si me equivoco Y yo quisiera volver Pero quise tampoco No me conviene tampoco Prefiero morir con el corazón roto Mi vida se inunda, pero no se ahoga De las fallas que cometí, ninguna se aboga Sentí lo que es que alza, si la cabrí la soga Ni la droga, ni ese el yoga Las penas me desahocan Porque sin ti me siento muerto en vida Desde tu partida, de ti no tengo salida Me dicen que están visto con la vista perdida Sin vueltas desde la vida Devuélveme el cora pa' que otro lo pida Por si tú no vuelves más Estoy pensando olvidarme y amar Rogándole el destino pa' que te descuñamar Pero soy como una carta adentro, una botella en el mar Pensando como los locos Que si no es tu cuerpo Más ninguno toco Lo de nosotros fue fuera de lo normal Tú dime si me equivoco Y yo quisiera volver Pero quise tampoco No me conviene tampoco Prefiero morir con el corazón roto Pero pensando en lo loco Que si no es tu cuerpo Más ninguno toco Lo de nosotros fue fuera de lo normal Tú dime si me equivoco Y yo quisiera volver Pero quise tampoco No me conviene tampoco Prefiero morir con el corazón roto No sé si fue la distancia O tan de culpa de mi morancia No sé si fue por mi madura Que ya el disco no quiere volver Viste ma Todavía no me tiene el sentimiento Qué chingas son Unidito, unidés Los verdaderos ya tú sabes Jane Over Music Chingos Música 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 Gracias por ver el video.